X-Nails, bienvenido a nuestro podcast, el diario de un joven. Buenas noches, estamos aquí con nuestro pastor, mi papá, pastor papá. Estamos aquí, ¿verdad?, a final de temporada y quisiéramos hacerle unas preguntitas que se han ido acumulando ya entre todo este tiempo, que vienen, ¿verdad?, y de diferentes países. Primero que nada, presente ese go. Pues yo soy el pastor papá, ¿así? Estoy bien contento de poder estar aquí participando del podcast. No el pop, el podcast. Podcast. Eh, creo que hoy le vamos a dar la vuelta al mundo. Así que vamos a ver de dónde arranca primero el avión. A ver si podemos aterrizar. Sí, seguro. Mira, y primeros, bueno, primero, eh, arrancamos, ¿verdad?, despegamos de Ecuador, el primer país, que es donde viene esta pregunta, que dice así, en el cielo presente, ¿tienen las personas formas físicas? Pues no sabemos, no sabemos. Y esa es la contestación más, más fácil de poder decirla ahora bien. A pesar de que podemos decir no sabemos, la Biblia, que es nuestra guía, pues no da mucho énfasis referente a esto. Ahora bien, nosotros no podemos mirar nuestro físico como algo que es no importante, porque hemos creído que por cuanto es físico y vemos el área espiritual, pues entendemos lo espiritual es mayor y lo físico no vale, pero el Señor cuando nos creó, nos creó utilizando, ¿verdad?, el polvo. Así que ese detalle del polvo y ese detalle de lo físico es muy importante. Claro está, la Biblia enseña que lo que se ve viene de lo que no se ve y eso pues eleva entonces el área de que no se ve, pero sí podemos argumentar de que nosotros no sabemos el asunto de la gente ahora en el cielo tiene un cuerpo. Pues no, no podemos decir que sí por el mero hecho de que el morir es exactamente esto, el hecho de la separación del cuerpo y del alma. Así que el cuerpo que está en la tierra es imposible que pueda estar en el cielo. Sí, que la conclusión es que, por lo cual el cuerpo es lo que se muere y es exclusivamente, ¿verdad?, el alma, nuestro espíritu, que es lo que el Señor se lleva, que ya nos separamos de lo que es el cuerpo y lo que es nuestra alma y espíritu está en el cielo como tal. Exacto. Ahora bien, yo sé que a veces cuando las personas lo que preguntan referente al cuerpo, lo que se refieren es... La imagen. De nosotros, exacto, esa silueta que te define. Y entonces pues por allí yo entiendo que a veces se va la pregunta, porque cuando entendemos que el cuerpo se queda aquí, pues es lógico que en el cielo no hay nada del ser humano corpóreo, pero sí cuando la pregunta va avanzando, es un asunto de que si podemos definir, porque a veces vemos el espíritu como el humo, que el humo no tiene forma, se lo lleva el viento y así adecuadamente, pues entiendo que más adelante vamos a estar trabajando esa pregunta, pero sí, básicamente no podemos argumentar que sabemos que no, porque hay otro detalle referente a otras personas, pero por ahí vamos, yo creo que en otras preguntas por ahí está. Sí, y por aquí, esta próxima es de Chile, que lee así, nos reconoceremos los unos a los otros en el cielo presente. Exacto, así que nos fuimos un poquito más para allá, seguimos en Sudamérica, pero la pregunta básicamente es, yo creo que lo que estamos hablando ahorita, es reconocer, el ver y reconocer a alguien, porque nosotros creemos que de la única manera de nosotros identificar a alguien es de una forma de cuerpo, el cuerpo es lo que nosotros sabemos identificar, y es claro de que no, es claro que el cuerpo no es lo único que sabemos identificar a alguien. Me explico, si tú no me vieras en la oscuridad, Elimelech, ¿cómo tú me conocerías? Pues si me hablas, I guess. ¿Y si no te hablo? Pues no te pudiera reconocer. Te pregunto, si mamá te toca y yo te toco, ¿hay alguna diferencia? Sí. No necesariamente cuando hablamos, ¿verdad? El hecho de cómo yo te trato. Te pregunto, mamá, ¿es brusca o yo soy el brusco? ¿Qué es brusco? Brusco es que soy fuerte y te jamaqueo y todo lo demás. ¿Quién es? Pues tú. ¿Quién es el que puede contigo? Dilo aquí y confiésalo. Bueno, la cuestión es que nadie, ¿verdad? Pero lo que pasa es que yo me hago, ¿verdad? Que no puedo con él cuando peleo con él de mano. Pero la cuestión es que simplemente decido terminarlo allí. Ser el hombre más grande. ¿Verdad? Ah, eso es lo que tú haces. Sí, es que el ego tuyo, pues, para dejártelo por ahí. Mira, 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 mira. En honra lo que está, mira, mira. Otra vez. Pero mira, como bien estábamos aquí dialogando, básicamente usted va a conocer a alguien. No solamente la silueta y el físico, y ese es mi punto, eso es lo que quiero llegar. Que hay otras formas de poder conocer a alguien que vienen más íntimas. La forma de yo tratar a él y me leemos es diferente a la forma de que su mamá lo trata. Porque tanto mamá y tanto yo somos personas diferentes. No solamente un asunto de silueta, un asunto de lo que está dentro de nosotros, el alma. Y esto es lo que quiero llegar. Que nosotros creemos que los ojos son los únicos que ven. Y es eso lo que nos limita. Y por eso es que no podemos llegar un poquito más allá. Y nosotros podemos ver a una persona y percibir a una persona. Y entender a una persona no necesariamente utilizando nuestros ojos. Y es eso lo que nos ayuda a poder entender esta pregunta. Y poder decir, podemos conocer a personas. Pues la realidad es que cuando tú miras una historia que dijo Jesús. Habla esta historia. Habla referente a que habían dos hombres. Uno era un rico y el otro era Lázaro. El rico va a un lugar de tormento y Lázaro va a otro lugar. ¿Qué es lo interesante? Lo interesante es que este rico le dice a Abraham que por favor le diga a Lázaro que le dé de tomar. Y allí Abraham le habla y le da una historia. O más bien una respuesta de que ninguno puede pasar a un lado. Y creo que todos conocemos esa parábola. Pero creo que aquí lo importante de esta parábola para esta pregunta es saber que este rico no vivió para el tiempo. No vivió para el tiempo de Abraham. ¿Y cómo conocía a Abraham? Pudo conocer a Lázaro al otro lado. Así que sabemos que los cuerpos de ellos estaban sepultados. Solamente lo que estaban allí era el alma. Entonces, ¿cómo pudieron reconocerse? Pues esa pregunta se nos hace a nosotros difícil contestarla. Porque nuestra forma física solamente nos deja pensar de que la única manera de poder ver es con nuestros ojos. Así que ya mismo veremos, ¿verdad? Cuando el Señor regrese o cuando muramos. Y estas preguntas serán muy bien contestadas. Pero, mientras tanto, solamente lo que podemos hacer es buscar en la Biblia y poder comparar. Cuéntame, ¿para dónde vamos? Ah, todavía, cuéntame, cuéntame. Te quedaste en el asunto de la pelea. No. ¿No? Yo he... ¿Has superado eso? Ya, he moved down. Yo he ganado. La cuestión es, bueno, nos vamos para otra país, ¿verdad? Vamos, vamos. Porque ya estudiste todo lo que ya hay. Dale, ¿y te gustan los aviones? ¿En qué avión nos vamos? Bueno, me gustan los aviones militares, pero... Pues por eso, ¿en cuál nos vamos a montar? Pues... Un rapture. Dale. No, pero... That's a single, sí, pero está bien. Está bien, tú vas en el ala. Dale, nos fuimos para Brasil, que es donde viene esta pregunta, que dice así. Él ya se está con su cuerpo físico en el cielo. Ahora, esta pregunta, básicamente lo que trata de, ¿verdad? Conocer es el asunto de que Elías fue una de las personas que no... Que no murió. Que no murió. Por lo tanto, ¿qué implica eso? Que si no murió, su cuerpo no está en la tierra. Su cuerpo está en el cielo. O está en un lugar. Entonces, espérate, pero si el cuerpo está allá, ¿cómo es posible que ese cuerpo haya aguantado? Y todo esto. Entonces, es allí donde vienen todo este tipo de preguntas, que es normal. Pero lo que podemos sacar de la Biblia, mirando versículos bíblicos y demás, es que el ser humano fue diseñado para morir o para la eternidad, Elímele. Originalmente para la eternidad. Para la eternidad. Para la eternidad. Entonces, te pregunto, ¿qué es lo que nos hace morir? Pues, morimos de diferentes causas, ¿verdad? De enfermedades. Enfermedades. Muy bien. ¿Y de dónde proviene eso? Pues, de otros... Pues, la enfermedad es normalmente de un virus, una bacteria o algo así. Exacto. Y todo esto es de la tierra. Porque el Señor maldijo la tierra. Y maldijo la tierra y se lo dijo a nuestro hermano Adán. Dice, maldita será la tierra por tu causa. Así que, si tenemos en cuenta este elemento, el elemento de que Elías no está en la tierra. Pues, podemos entender lo que es preservación. El hecho de que el Señor pueda preservar un cuerpo por mucho tiempo, porque no está en la tierra. Y es la tierra la que limita al ser humano y es la que, ¿verdad? Trae la muerte. Claro está. Todos tenemos que morir porque es el mandato que Dios dio. Dios lo dio. Pero tanto Enoch como Elías son personas que no murieron. Pero la pregunta es, ¿cómo fueron preservados? Pues, porque no están en la tierra. La tierra es el lugar donde la gente muere, ¿ok? Sí, que la contestación es de que, pues, no sé. O sea, la tierra es lo que no hace morir, por decirlo así. Seguro. Y claro, cuando digo la tierra, a lo que me refiero es las leyes que Dios puso en este lugar. Porque si te vas a la luna y te quitas el casco, también te mueres. Si vas a Júpiter, de la misma manera. Y si vas de camino a Marte, ¿verdad? Con Elon Musk y se prendió ese fuego, también te vas a morir. Así que no solamente la muerte es un asunto. Cuando digo tierra, no me estoy refiriendo al mero hecho de la tierra. Estoy hablando de tiempo, espacio y materia. Eso es la creación. Exactamente. Estoy hablando de la creación. Cuando Dios tuvo que sacarlos a ellos de esos tiempos, espacios y materia para preservar lo que ellos son. Ok. Pues, ya habiendo contestado esa pregunta, ahora sí nos vamos para Italia, que dice así la pregunta. Ya cambiando. Sí, ya llegamos rápido. Sí. Estamos en el otro lado del mundo. A la bota. Dice así la pregunta de Italia. Las maldiciones retienen bendiciones. Ahora, antes de tú decir cualquier cosa, eso de retener, retener, de retienen, no llegue a empezar una pelea. Porque yo estoy tranquilito. Esa pregunta, en verdad, que si retienen bendición, es un poquito amplio, por decirlo así. Porque no especifica tanto, pues me gustaría que si tú lo pudieras describirlo, contestar, ¿verdad? En todas las maneras que se puede ver. Referente a que si retienen, maldición. Si las maldiciones retienen bendiciones. Sí. Entiendo que retienen se refiere de que si paran, bendición. Exacto. Que si pueden detener, ¿verdad? Pues mire, esta contestación se debe a que nosotros pensamos que la bendición proviene de Dios, pero la maldición proviene de alguien que no es Dios. Generalmente vemos algo maligno. Una de las razones por la cual Jesús dijo que no podíamos jurar ni por la tierra, ni por el cielo, ni por nada, porque nosotros no somos el dueño. Y esto implica que nosotros no podemos generar maldición. Porque nosotros, de cierta manera, la maldición proviene de alguien que tiene que ser dueño de. Ok, esa es la base, tiene que ser dueño de. Y en este caso, la bendición proviene de Dios. Ahora, la maldición también va a provenir de Dios. Mire, fue Dios el que por causa del pecado maldijo a quien? Pues a la tierra y... A la tierra, ¿qué más? A los hombres. Y nosotros vamos a ver que cada vez que el hombre peca, a través de la historia, el Señor maldice. Maldice al hombre. Y cuando hablamos de maldecir al hombre, no estamos hablando de hablar improperios o hablar cosas vanas o malas. Estamos hablando de hablar el hecho de la culminación de los días o de la vida de alguien. El traer el no bienestar a la vida de esta persona. Así que cuando hablamos de que si la maldición puede detener bendición, pues aquí es donde viene el asunto. Si usted peca, definitivamente usted va a traer para consigo una maldición. Usted va a traer para sí una maldición. ¿Por qué? Porque el Señor enseña que la causa del pecado es la muerte. Y la muerte es la maldición. De lo que es el pecado. Allí en donde está la maldición. Ahora, aceptas a Cristo y hay una bendición. Tienes vida y vida en abundancia. Entonces, tanto una como la otra provienen de un Dios todopoderoso. Que usted y yo, entonces, tomaremos la decisión de o continuamos en una maldición. O sea, en el pecado. O nos vamos a una bendición de vida y vida en abundancia. Así que si una maldición puede parar una bendición. Pues la contestación a esto es. ¿Acaso mientras usted peca, usted puede tener bendiciones? La Biblia enseña esto. Llueve tanto para el justo como para el injusto. Pero no estamos hablando de esto como una bendición. Estamos hablando de la misericordia de Dios, de la justicia de Dios que es inmutable. Pero el asunto que ahora queremos trabajar es como lo que es el pecado que afronta maldición. Puede tener, entonces, una bendición que yo tengo. Y esto, pues entonces tenemos que reflexionar. Porque quien puede parar una bendición en nuestra vida somos nosotros mismos. Nosotros, por medio de nuestras acciones. Por medio de nuestro pecar. De nuestro proceder pecaminoso. Podemos traer un alto a una bendición. La contestación es básicamente que sí, pero somos nosotros mismos que nos traemos esa causa o ese problema de que la bendición se pare. Exacto, me refiero. Mire, Adam, ¿cuál era la bendición de Adam? Pues no tenía que sufrir, estaba allí, tenía básicamente toda la tierra para laborar y lo demás. Exactamente. ¿Quién hizo que eso se acabara? Pues él mismo cuando pegó. Él mismo cuando pegó, pero ¿quién trajo maldición? ¿Quién le dijo esto es lo que va a suceder ahora? Pues quien le entregó la maldición fue Dios, ¿verdad? Dios fue quien le profirió a él y le dijo, este es el castigo, esto es lo que vas a tener. Y eso es una maldición. Inclusive por eso en la Biblia vas a encontrar varios versículos que dicen, maldito serás, maldito serás. Y cuando tú escuchas eso, pues uno dice, eso no proviene de Dios. Pues sí, proviene de Dios. Porque lo que Dios está diciendo es que cuando estamos separados de él, la diferencia entre una cosa y la otra es de noche y día. Si estás acercado a él, es una bendición, pero si estás alejado de él, es una maldición. Entonces, cuando Dios dice, si haces esto, te tienes que separar a mí, de mí. Y si te tienes que separar de mí, sepa que maldito serás. No serás bendito, o sea, no habrá en ti bendición, sino habrá en ti maldición. Ok, pues esa pregunta era... Y recuerda, ¿qué es bendición? Un buen decir y qué es maldición. Un mal decir. ¿Y quién es el único que puede decir? Pues Dios. Pues Dios. Así que Dios te puede mal decir o te puede bendecir. De él proviene el bien. Sí, él es el que nos entrega todo, ¿verdad? Nuestra paga, por decirlo así, por nuestras acciones. Continuando hacia adelante, ahora estamos en España, que es allí cerquita. ¿De Italia? Sí, allí mismo en Europa. Sí, porque aquí no es. Y dice así la pregunta, ¿existe realmente las maldiciones generacionales? Pues no. No existe tal cosa como las maldiciones generacionales. Esto es algo que yo he sido bastante enfático en ellos, en diferentes foros que he ido y demás. No existe tal cosa como las maldiciones generacionales. Lo que va a existir es un deseo de una generación en un pecado particular. Ejemplo, viene una persona y papá, pues le gusta mal decir, le gusta hablar malo, le gusta decir improperios. Pues, ¿qué aprenden los hijos? Puede hacer eso también. A decir improperios. Entonces, existe una enseñanza. Ahora la pregunta es, ¿eso es una maldición generacional? No, no, no. No es una maldición generacional. Es un pecado generacional. Es un pecado que esta generación practica, esta generación practica y esta generación practica. Es lo que le sucedió a la generación de Noé. La generación de Noé, en los tiempos de Noé, el Señor se cansó del pecado. De esa generación. Y Dios, hasta aquí llegó esta generación porque no se apartan del mal. No era un problema de maldición generacional. Para nada. Era un asunto de que esas personas, particularmente, deseaban pecar. Y Jesús, más adelante, enseña que esta generación, la generación que iba a estar presente cuando él viniera nuevamente, se iba a parecer mucho a la de Noé. Sí, y por eso mismo de que todo, la insistencia, ¿verdad? En pecado. En todo en el mismo pecado. Pues ahora, sí, ya volvimos al Caribe, que estamos en Cuba ahora, que dice así la pregunta. Cuba, la hermosa Cuba. Sí, seguro que sí. Dice así, si los ángeles cayeron al principio, no voy a caer yo. ¿Qué tú quieres decir de eso? Bueno, yo no, ¿cómo que quiero decir? ¿Tienes algo que opinas referente a eso? Bueno, que el hecho de que, ok, yo no sé qué se está refiriendo cuando los ángeles cayeron, pero el hecho es que está comparando como si los ángeles, no quiero decir ni sonar fuerte, pero es como casi excusarme o preocuparme de que si esta cosa que es mayor que yo falló, no voy a fallar también yo. Pero también dice Díaz que nosotros somos su máxima creación, que los ángeles están allí para servir y que para nosotros sí hay salvación. Muy bien, muy bien. Y yo estoy muy de acuerdo con eso. Creo que la pregunta, ¿verdad? Y quizás nos puedan escribir más adelante referente a que si estamos errando en el asunto de la, ¿verdad? El deseo de la pregunta, pero entiendo que el deseo consiste en que se está viendo el hecho de justificar de que si ellos que son una gran creación son perfectos, son tremendos. Cayeron, cuanto más nosotros, y quiero que entiendan esto, Adán también era perfecto, Eva también era perfecto, y pudiéramos argumentar que si Adán y Eva cayeron, también nosotros caeríamos. Y entonces, ¿por qué eso no suena lógico? Si ellos también eran perfectos, Adán y Eva eran perfectos o no, el himnoleco. Sí, porque al principio Dios lo hizo todo perfecto. Seguro que sí. Entonces la pregunta es, ¿por qué el hombre siendo perfecto cayó? Y es porque Juan lo enseña y dice que el hombre amó más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Nosotros hemos amado más las tinieblas. Así que esto no se trata de un asunto de que si los ángeles son perfectos y cayeron, pues nosotros también lo haremos. No, 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 es el hecho de que dejando los ángeles a un lado y dejando otras criaturas a un lado, nosotros deseamos el mal. Nos gusta estar en las tinieblas. Nos gusta hacerlo oculto. Así que esto no se trata de un asunto de que si ellos lo hacen, pues imagínate, también nosotros lo haremos. Para nada, porque el Señor nos enseñó algo en su humanidad que no peco. Que su corazón, él no se tornó al mal, no porque no hubiera falta de tentación hacia su vida, sino porque hubo más amor, hubo más santidad, hubo más obediencia hacia el Padre que hacia su propia carne. Él obedeció más a Dios, a su Padre, que a sí mismo. Y esa es la actitud. La actitud del que obedece es mirarse a él segundo y siempre ver a Dios como primero. Sí, exacto. Y esa pregunta, verdad, es bien, como digo, es como que bien curioso de ese aspecto de, verdad, porque nosotros vemos a los ángeles como estas cosas que a veces también lo comparamos con Dios. Pero nos tenemos que acordar que creo que era Juan cuando estaba en la Apocalipsis. Vamos. Que, sí, y creo que era que él se arrodilló delante de un ángel. Y el ángel creo que le dijo, levántate porque tú y yo, los dos somos siervos del mismo Dios. Somos con siervos, somos iguales. Sí, que somos iguales a ellos en el sentido de que servimos al mismo Dios. Moviendo a la próxima pregunta, que ya volvimos a Perú. Bueno, nunca estábamos en Perú, pero volvimos a América del Sur, que estamos en Perú. Sí, y dice así la pregunta, ¿la verdad de los padres espirituales es realidad o la verdad de los padres espirituales son realidad o religiosidad? Pues mire, esto es un asunto que no es nuevo, el llamarle a alguien padre, el llamarle a alguien, verdad, tú eres mi padre espiritual, eso no es nuevo. Eso lleva mucho tiempo con nosotros, pero es un asunto que Jesús mismo lo confronta. Y lo que enseña es que no debemos, y Jesús lo dice, que no debemos de llamarle a nadie padre. Y es interesante que en esa misma línea le dice a la gente que no debe llamarle a nadie maestro. Es bien interesante porque él está diciendo, no le llames a nadie padre, no le llames a nadie maestro. Entonces, espérate, 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 pero ¿cómo tú me llamas a mí? El email es. Pues te digo muchos nombres, pero el que mayormente te llamo es papá. Papá, pues significa que tú no lo puedes decir. Eso era lo que Jesús estaba diciendo. No, no, y cuando usted mira el contexto, no es que está hablando de que está quitando la relación, verdad, entre familia. No, 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 y le está diciendo los hijos, no pueden decirle ahora a sus padres, padres. Eso no es lo que está diciendo. Cuando usted mira el contexto, está hablando de los fariseos y está hablando de la gente que busca que le llamen de cierta manera para atribuir ese hecho de que allí tengo discípulos, discípulos, de que aquí tengo a alguien que me ve con estima y creaba en ellos esta animosidad de que soy grande. Y el Señor combate eso diciéndole no le llames a nadie padre porque está combatiendo el pensamiento a la gente de que tú no le debes lo que tú sabes a alguien. Tú se lo debes a Dios, inclusive le dicen no le llames a nadie maestro, o sea, tú no sabes lo que sabes porque alguien se sentó a enseñarte, sino porque fue Cristo el que se sentó a enseñarnos. Él es el maestro, es más, todos los maestros, todos los maestros se suponen que su base es Cristo. Enseñen de acuerdo a Cristo, así que la plataforma no es tengo una nueva revelación o tengo una revelación, es que Cristo no reveló y voy a decirte lo que dijo Cristo. Somos más mensajeros que esto nuevo de reveladores de algo que no está bien, no está bien. Sí, y eso se ha usado muchas veces quizás para un hombre cariñoso de padre espiritual o creo que en inglés, en español se dice padrino. Sí, pero es como para decir a alguien que te crió, pero verdad, como acabas de mencionar, no se debería, eso no existe como tal padre espiritual. Es que no es que no solamente no existe el Imelec, es que el Señor nos condena a que no, o sea, nos dice no lo hagas porque estás creando dentro de esta persona que está aquí diciéndole padre espiritual a aquel que está allá, está creando una relación que no debe de existir de codependencia, donde el que está allá necesita ser llamado padre y el que está acá quiere llamarle padre. Y es eso lo que es erróneo, porque esto no es una relación de que yo soy ahora alguien porque ese me ayudó. No, 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 no. Es que como dice la Biblia, Apolo regó, Pablo, pero el crecimiento lo da Dios. O sea, servidores inútiles somos. No, no dejes que nadie te llame padre espiritual, no dejes que alguien te diga tú eres de ti yo he aprendido tanto, tú eres mi padre espiritual. No, 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 no. ¿Por qué? Porque si usted no para esto, entonces lo que está trayendo para consigo es un reconocimiento que es inapropiado. No es para usted. ¿Cómo que la gente ha crecido por usted? La gente no crece por usted. El crecimiento siempre lo da Dios. Así que por usted no crecieron. Por usted llegaron a Cristo. En serio. Si en realidad quien trae a Cristo es el Espíritu Santo. Ah, que tú le hablaste. Espérate. Si tú le hablaste, ¿acaso no fue el Espíritu Santo que te impulsó a hablar? ¿Acaso no somos parte de una iglesia que Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo? No, de en ningún momento está usted dentro de un diseño y dentro de un plan. Está Cristo dentro de ese diseño. Está el Padre dentro de ese diseño. Y nosotros no debemos de pretender de tomar la autoridad de ellos y atribuirlas a nosotros. No es nuestro lugar. O sea, hasta que es más bien de que le estamos quitando ese, por decirlo así, ese honor de decir, mira, tú me ayudaste tanto de Dios y dándoselo a otras personas. Seguro, seguro. Pues continuando aquí con las preguntas. Y quiero decir esto, perdóname, Lime. No, seguro. No es que usted no tenga aprecio por esa persona. Sí, seguro va a tener un aprecio y va a tener ese sentido de hermandad. Esa hermandad. Somos hermanos. Esa hermandad puede estar. Lo que no debe de haber es una fidelidad incondicional a esa persona, sino a Cristo. Es a Cristo. Eso no es una fidelidad o un, cuando digo fidelidad incondicional, es el hecho de que usted como persona, a quien le debe de ser fiel es a Dios. ¿Por qué? Porque si es fiel a esa persona, cuando esa persona, le aseguro que no le será fiel, no le sea fiel, usted va a demandar de Dios el por qué sucedió eso. Y todo es porque usted pensaba que Él era el Padre, usted pensaba que Él era el Maestro, usted pensaba que otro era y no Cristo. Cristo nunca le será infiel, Cristo nunca le enseñará incorrectamente. El Señor siempre será bueno para con nosotros. Exacto. Muy buena esa pregunta, ¿verdad? Muy buena. Pues mira, siguiéndolo por aquí, ya estamos, llegamos a Puerto Rico, ¿verdad? Oh, espérate, pero y esa, fuimos a Cuba, después a Perú, después a Puerto Rico. Sí, estamos haciendo un triángulo bien raro aquí. Sí, no, no, está. Y dice así la pregunta, ¿qué dice la Biblia sobre el control natal? Uh, ¿qué dice la Biblia sobre el control natal? Pues mire, la Biblia no busca controlar nada. La Biblia no busca controlar, cuando digo controlar nada, es referente a esa pregunta, control natal. Eh, en contrario, el Señor le dijo, fructificado. Y multiplicado. Y multiplicado. El Señor no le dijo, fíjate, se va a multiplicar hasta cierto punto, cuando lleguen como a ocho millones, pues para. Oh, ¿qué tal? Ocho billones. Pues ahí paran. Eh, no, 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 fíjate, esto es mucha gente. Porque yo hice un mundo que solamente va a aguantar tantas personas. Así que tienes que controlar, eh, cuánta gente va a parir y todo lo demás. Y ese es el estado donde nosotros estamos. Nosotros creemos que lo que Dios dijo y le dijo a Adán y le dijo a Eva, fructificado y multiplicado, debió de alguna manera ser controlado. Note que es exactamente lo mismo que hace la serpiente, pero con otro mandamiento. Mire, el Señor le dijo a Adán y a Eva, tres sí. Le dijo, multiplicado y fructificado y subyugar la tierra. Ninguno de ellos hay un no. Ahora le dice, no comerá de ese algo. Ahí está el no. Note algo. Donde Dios dijo que no, Satanás dijo que sí. Y donde Dios dijo que sí, Satanás dijo que no. Y entonces ahora necesitamos controlar la natalidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, ¿sabes por qué? Porque en Romanos enseña que el necio buscando adorar a alguien convierte entonces a los animales como una deidad. Y eso es lo que hemos hecho. Hemos convertido a la naturaleza. Es más, le llaman la madre naturaleza. Madre no es. Madre no es. Ella no da a luz. Es más, le invito a que haga un campamento en las Amazonas a ver si allí la madre te va a abrazar. Si una abuela con Cristo no va a buscar verte como alimento. Mire, la fuerza de este mundo en la naturaleza. Lo que nosotros le llamamos la naturaleza. Nosotros necesitamos protegernos de ella. Necesitamos protegernos de ella. Hay inundaciones. Hay rayos. Hay viento. Hay el sol. Así por eso tenemos un hogar. Por eso tenemos una casa. ¿Por qué? Porque necesitamos protegernos de ese tipo de cosas. Así que esto de pensar de que hay que controlar. Esto de control natal. Los niños. Mucho cuidado. Porque ese fue un sí que Dios dio. Y lo estamos tratando de convertir en un no. Es más, lo vemos como un no. Cuidado. Porque eso fue lo mismo que hizo Satanás allá y lo seguirá haciendo. Sí, esa conclusión me gusta porque, como digo, es que están tratando como el regalo que Dios nos ha dado. Lo estamos tratando y modificando y decir, esto sí quiero del regalo, pero esto no quiero. Es como editar lo que Dios nos ha dado. Exacto. Y fructificado y multiplicado. Multiplicarse es yo hacer a alguien la que se parece a mí, como este muchacho. ¿Verdad que tú te pareces a mí? Yo pienso que sí. Nos parecemos, nos parecemos a algo. Y eso, pues qué bueno. Eso es multiplicarse. Pero fructificarse es otra cosa. Porque yo puedo multiplicarme. Yo puedo hacer mucho de mí. Y tener hijos por muchos lados. Fructificar es hacer que ese muchacho que está allí sea efectivo. Y no solamente efectivo, de fruto. Sea bueno. Sea alguien que ame a Dios. Y por eso es multiplicado y fructificado. No es solamente es que haya mucha gente. Es un asunto de que esa gente sea una gente que ame a Dios. Que lleve mucho fruto. Sí, de allí viene esa palabra, ¿verdad? Fructificado. Seguro. Pues mira, ya estamos en nuestra última destinación, ¿verdad? Estados Unidos. ¿Habramos para Estados Unidos? Sí. Y estas últimas dos preguntas, ¿verdad? Vienen de Estados Unidos. Que dice así la primera. ¿Por qué es malo la riqueza? Y Dios lo creó y lo hizo todo bueno. Bueno, ahora, antes de empezar, quisiera decir que esto es algo que he escuchado mucho. El hecho de que ahí existe algo que dicen que es malo, pero lo intentan cuestionar y decir de que por qué existe y Dios lo hizo. Sí, es muy cierto. Es muy cierto. ¿Verdad que sí? Como que la tendencia es culpar a Dios que hizo algo y porque lo hizo. ¿Verdad? Y no es decir que la persona que hizo esta pregunta está en mala persona. Es decir, que se puede hacer como una pregunta, ¿verdad? Es curiosidad. Pero también mucha gente la usa para intentar debatir y argumentar en contra de Dios y decir que Dios es alguien ilógico. Seguro y que no hay bueno en él. Y si no hay nada bueno en él, significa que él no existe. Y ese es el argumento que a veces quieren traer. Pero partiendo de esto, mire, la riqueza no es pecado. Lo que la Biblia enseña es que el amor a la riqueza es una gran problemática. Es más, dice la raíz de todos los males. El amor de todos los males es el amor a ese dinero. Y es allí donde vemos esto. Miren, porque el primero que vemos en la Biblia que es rico es un hombre llamado Job. Inclusive también vamos a ver otro hombre, Abraham, el cual también era rico. Y el Señor lo llama y es un hombre adinerado. O sea, vamos a ver personas dentro de la Biblia que son ricas, que Dios usa, Dios llama. Pero Abraham estimaba su riqueza. Seguro que no, no estimaba ni a su hijo. Que cuando el Señor le dio, dame tu hijo, pues y se lo iba a sacrificar. Así que lo que Dios pedía, él se lo daba, él se lo daba. Job, de la misma manera, la Biblia enseña que Job daba sacrificio hasta por sus hijos. Era un hombre rico, tenía muchas propiedades, tenía muchas cosas, pero él no veía eso como su incentivo. Sí, que el propósito del versículo ese de, es decir que el amar a la riqueza más que a Dios, ¿verdad? Creo que por ahí es que te iba. Es que tú no debes de amar la riqueza. Ese es el punto. Tú no debes de amar la riqueza. Cuando tú amas la riqueza, tienes que entonces odiar otra cosa. Porque el amor está a un lado y el desprecio a otra cosa tiene que estar allí. Por lo tanto, cuando tú amas el dinero, que es un pedazo de papel o es un pedazo de metal, ya sea oro, plata, lo que sea. Y tú amas más eso, tienes que descartar a alguien. Y a veces hay personas que amando eso descartan a sus hijos, amando eso descartan a su esposa, amando eso descartan a la gente, Amando eso descartan a tanta gente y a tantas personas que se supone que no estuvieran descartadas. ¿Todo por qué? Sencillo. Porque el amor siempre va a pedir que desprecies a otra cosa. Siempre. Eso es lo contrario. El Señor dice, me vas a amar a mí. Pero también dice en el otro lado, ¿qué vas a hacer? Dice, no amará a este mundo. Y lo dice Jesús. Jesús dice, no amarás a este mundo. Así que en el único lugar donde Dios dice, no amará, es allí al mundo. Así que esto es importante saber. La riqueza no es el problema, Elimelech. El problema es dónde está tu corazón. Porque yo he conocido a pobre y su corazón es malo. Y la pobreza no significa buenuro, ni tampoco significa humildad. Como la riqueza tampoco significa altivez. Así que tenemos que tener cuidado porque tanto la altivez como lo que es la inocencia o el ser más pacífico o el ser más inocente. O de alguna forma, ¿verdad? Contrario a lo que es ser codicioso. No viene por si tienes dinero. Viene de tu corazón. Pero el salmista fue, y con esto termino, referente a eso, fue bien claro. Y en su oración dijo, Señor, no me hagas rico, ni tampoco me hagas pobre. Es más, dice, no me hagas rico para que yo no termine mirando y despreciando a los demás. Pero no me hagas pobre que termine yo robando. Dame lo necesario. ¿Sabes? Jesús también dijo lo mismo. Danos el pan nuestro de cada día. Dalo hoy. Riqueza. Pues pudiera de alguna manera traer en ti algo que esté en tu corazón y no necesariamente es muy bueno. Ajá. Hay otra. Y hay una última pregunta que dice así. ¿Cómo alguien puede traicionar a Dios si él me creó? Entiendo que esta razón. ¿Cómo fue? ¿Cómo alguien puede traicionar a Dios si él fue el que nos creó? Entiendo que esta pregunta estaba asumiendo de que yo que soy tu hijo. ¿Verdad? Yo nací de ti. Yo estaba asumiendo que yo no te puedo traicionar por el hecho de que yo soy tu hijo y tú eres mi papá. Ajá. Bueno, lo que sucede con esto es que la traición no depende del que es traicionado. Depende del que hace la traición. ¿Me explico? La traición no es algo que yo siento de algo que tú hiciste. No se habla de sentimiento. Es más, tú me puedes traicionar y yo aquí me ría. Y yo estoy feliz. Así que mi felicidad no habla de la traición. La traición es un evento donde hay un acuerdo. Y ahí en ese acuerdo se rompe el acuerdo. ¿Para qué? Para traer otro elemento. Eso es una traición. Entonces la pregunta es ¿podemos traicionar a Dios? Sí, lo podemos traicionar. Ahora, ¿podemos traicionar a un Dios que nos creó? Sí, podemos traicionar a un Dios que nos creó. Ahora, yo voy un poquito más allá. ¿Tú puedes sorprender a Dios en una traición? ¿Tú puedes sorprender a Dios en una traición? Pues no, porque sorprender implica que la otra persona no sabía. No lo sabía. ¿Tú no puedes sorprender a Dios? Por lo tanto, la traición siempre se ve venir de parte de Dios. Cuando Dios, cuando nosotros lo estamos haciendo, Dios la ve venir. No es una sorpresa para Dios. Nosotros ante la traición nos sorprendemos. ¡Ah! Nos hicieron eso. Pero Dios no se sorprende. En cambio, Dios que nos está viendo mientras estamos haciendo la traición. La pregunta es, ¿por qué no nos mata allí en el momento si nos está viendo que estamos traicionando? ¿Por qué? Y allí es donde viene la verdadera pregunta. ¿Por qué Dios es tan misericordioso con nosotros, siendo nosotros tan malos con Él? Y yo creo que esa es la pregunta que debemos de hacernos. Notando por qué traicionamos si Él nos creó. Que es más bien, ¿por qué traicionamos si Él sigue siendo misericordioso? Así que, espero que eso les haya ayudado en algo. Y nos vemos ahorita en un match. ¿Qué tal? ¿En un qué? Un match. Match. No, no. Let's do something. That would be fun, pero pues, para la próxima. Pero mira, ¿lo hacemos? ¿Qué cosa? ¿Un juego? En casa. ¿En casa? ¿Le voy a ganar? Sí, sí. Yo sé que le voy a ganar. Nos vemos. X-Nails. 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 Gracias.